¡Suscríbete! Compañía de mudanzas, damas. Su mejor movida es con nosotros. ¡Oh! Pues la casa debe estar por aquí cerca. No nos queda más que una calle. ¡De vuelta en la esquina, por favor! Un momento, chicos. Voy a ver. Sí, aquí es. Tenía razón. Ya pueden traer las cosas, muchachos. Parece que veo un lindo gatito. ¡Es cierto! ¡He visto un lindo gatito! ¡Feliz qué es esto! Parece que veo un lindo gatito. ¡Gracias! ¡Con lo que la haya en aquella mesita! ¡Miren qué cosa! ¡Qué lámpara tan fea! Nunca antes había visto esta lámpara. Será mejor conectarla y ver cómo se ve encendida. Creo que al perro tampoco le ha gustado esa lámpara. Oh, aquí está el piano. Le diré dónde ponerlo. Fíjame, por aquí. ¡Adelante, más arriba! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Es usted muy fuerte! ¡Venga, cuidado! ¡Es el último escalón! ¡El último escalón! ¡Uy! ¡El último escalón fue muy alto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! ¡Un precioso chico blanco ha venido a jugar conmigo! ¡Creo que... ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! Disfraces para todas las ocasiones. Camión de la Ferrera Municipal. Por los 40 ratones de Aligato, déjenme salir, déjenme salir de aquí, digo que me dejen salir de aquí, yo no soy un perro, soy un gato, G-A-T-O, gato, gato. Ya no habrá más gatitos bonitos que me persigan. ¿Saben? Creo que estoy en un error. Echétalo, amigos.